Música Hola, ¿qué tal? Aquí nos encontramos en la segunda temporada de ¿Qué pasa si olvido? Y este es un programa, como ustedes lo saben bien, que se hace en conjunto con Santiago TV, con la radio USACH, que es 94.5, y con el Museo de la Memoria y los Trechos Humanos. Yo soy Francisco Javier Esteves, el director del museo, y tenemos hoy día un programa bien especial, porque es un programa como más académico, académico-político, diría, y tenemos dos importantes invitados. Vamos por una cuestión de género, vamos a comenzar con Carolina Aguilera, que está aquí, y también, y digo de género, no de cortesía, de género, y Mario Sobarzo, que está aquí a mi diestra, por no decir derecha. Pero, como las cosas están cambiando mundo, mucho, en el mundo de las comunicaciones, hemos adoptado una metodología que la dirección del canal no está al tanto, así que estamos haciendo una ruptura acá epistemológica. Yo quiero pedirle a Mario que pueda decir quién es Carolina Aguilera. Bueno, primero, bueno, agradecer la invitación al programa y el gusto también de poder conversar. Insisto, yo conocía este programa el año pasado y encuentro un programa muy interesante. Bueno, ¿quién es Carolina Aguilera? Difícil saberlo, ¿no? Pero, por lo menos, en términos de profesión, de actividades que realiza, es investigadora junta de la línea Geografías del Conflicto, del COES, socióloga y licenciada en Ciencias, Convenciones, Matemáticas de la Universidad de Chile, y doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es investigadora postdoctorante en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile. Anteriormente trabajó como coordinadora de proyectos en la Corporación Parque por la Villa Grimaldi en el desarrollo del espacio de memoria y trabajó como investigadora en el programa de gobernabilidad de Flaxo Chile. Muy bien, Mario, muchas gracias por la presentación. Acá estamos entre doctores, porque también ella es doctora. ¿Tú puedes decirnos, Carolina, quién es Mario Sobar? Gracias, Francisco, por la invitación. Como bien decía Mario, uno se reduce al aspecto más académico. Licenciado en Educación, profesor de Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, además doctor en Filosofía Política y Moral de la Universidad de Chile, y actualmente es académico del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, acá mismo, y integrante del Comité Ejecutivo de OPECH, el Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, desde el año 2008. Ha publicado en revistas del área y en libros colectivos artículos sobre teoría crítica, estética y educación. Bueno, como verán, estamos en un programa muy académico y político, y sí, es necesario porque es bueno revisar también con ese enfoque qué es lo que está pasando en el país. Y particularmente yo quisiera comenzar esta conversación preguntándole a Mario, porque leí uno de sus trabajos, si tú crees que hay una crisis del orden elitario en el país, de la dominación de un tipo de list que ha sido excluyente y que ha generado muchas desigualdades en el país. Sí, mira, muy buena la pregunta, porque yo creo que hay dos momentos, hay un primer momento respecto de lo que yo digo que hay una crisis, que tiene que ver con una crisis política que se viene arrastrando hace ya bastante tiempo y que tiene tres dimensiones, siempre lo tiendo a señalar así, una dimensión que tiene que ver con la representatividad política, y que en ese caso la élite es muy clara, una élite que se disloca respecto de lo que es la sociedad en la cual está situada, con respecto con quienes interactúa, que además tiene problemas de legitimidad, una segunda característica de esta crisis, y en tercer lugar, que es más bien institucional, una crisis de operatividad de la democracia, en el sentido de que no es capaz de hacer cambios. Y el mejor ejemplo justamente es lo que ocurre con la constitución, que no estaba considerado dentro de la constitución actual cómo poder hacer cambios, porque la verdad es que las condiciones eran, de punto de entrada eran muy complejas. Eso es un primer aspecto. El segundo aspecto, respecto de la crisis de la élite, yo creo que hoy día estamos viviendo efectivamente una crisis orgánica de la élite. Tenemos una élite que está quebrándose, donde es que en situaciones de conflictividad social muy fuerte, obviamente tiende a ocurrir que cada cual tiende a tratar de salvar lo poco que puede quedar de lo que queda del sistema anterior, de lo que queda de lo que estaba acordado previamente. Y en ese sentido, esta élite está viviendo eso de una forma bastante terrible para ellos. Eso es muy notorio, por ejemplo, en la mirada del presidente, que va quedando muy solo, que no tiene apoyo de sus propios partidos políticos, por una parte porque algunos lo consideran demasiado blando, y por otra parte porque algunos consideran de que está retardando las necesidades de cambio y que ha sido tardío en sus capacidades de responder. Entonces, es un muy buen ejemplo, pero no es el único. También lo vemos con la aprobación por parte del Frente Amplio, por ejemplo, el día de ayer, de estas sanciones a quienes realicen justamente, por ejemplo, barricadas, que desde el punto de vista del movimiento social, por supuesto, es algo muy negativo, porque es una de las formas de acción política que se ha utilizado desde el siglo XIX en adelante como una estrategia de resistencia contra los grupos de poder. Sabemos, recordamos mucho lo que es incluso la comuna de París, que está a punto de cumplir 150 años, el año 2021, y que es una de las estrategias de resistencia que tiene un pueblo no armado contra fuerzas armadas tremendamente militarizadas y preparadas. Entonces, creo que en ese sentido, la crisis para la élite es una cuestión desgarradora, es una cuestión fuerte, que se vive como crisis orgánica justamente porque se están desarmando los intereses que los articulaban hasta ahora y que tenían que ver con construcciones que venían desde la escuela, pero pasaban por la universidad y que terminaban finalmente en los matrimonios, incluso una élite bastante encerrada en sí misma y que en algún aspecto configura un cierto elemento de casta, que habría que darle una vuelta, pero que se configura especialmente en lo que es la formación escolar, donde es que tenemos ciertos colegios particulares que se encuentran en cuatro comunas fundamentalmente y que son los que configuran la unidad de esas élites y que se ha ido fragmentando. Muy bien, gracias Mario. Mira, hay quienes sostienen que hay una... hay que establecer una diferencia entre el poder constituido y el poder constituyente, ¿ya? Y que en este caso, el poder constituyente, que es un poder que estaría radicado en el pueblo soberano, una soberanía que no es reconocida por la constitución actual, este poder constituyente se ha revelado contra el poder constituido y así se explicaría también la crisis que se está viviendo. ¿Cómo lo ves tú? Yo quería retomar algunas de las ideas que tú dijiste que me parecen... estoy muy de acuerdo con eso, pero enfatizando también que se espera que la élite también sea la que dirija los procesos sociales y eso ha sido también un modelo de desarrollo y una aspiración. Entonces, esta crisis que vemos de la élite no solamente tiene estas implicancias como de desarticulación, sino también un problema de falta de conducción. Entonces, si bien hay este poder constituyente que se intenta formar desde la movilización es algo muy poderoso que está ocurriendo, se requiere de todas formas de una articulación de liderazgo. Y entonces, creo que hay una crisis profunda de la cual todos nos tenemos que hacer cargo y es más complejo que solamente ver que la clase política está en crisis interna y también esta crisis de legitimidad de la que hablabas tú. Hay también dentro de la élite económica voces muy fuertes que dicen que tienen que cambiar. Entrevistas del empresario del Río, el mismo Alfonso Suet ayer en la cooperativa, dispuestos a entregar más en impuestos para redistribuir su riqueza. Pero por otro lado tenemos esta élite económica más tecnocrática que es la que está detrás del gobierno que está impidiendo el avance de esta reforma. Entonces, tenemos también un problema de vinculación entre la élite o entre lo que tú llamas el proceso constituido y el proceso constituyente que necesariamente se tiene que resolver. Necesariamente se tiene que resolver porque una de las características de este movimiento social es que no tiene conducción político-partidista clara. A pesar de que Unidad Social de alguna forma ha tratado de articularlo, no podemos decir que ellos sean los conductores del proceso y en algún momento ese poder constituyente que podría ser a través de los cabildos autoconvocados, podría ser a través del mismo proceso de la asamblea constituyente, se podría hacer un buen canal que re-legitimara también la política que es algo que tiene que ocurrir, pero está en proceso y está muy complejo de visualizar. Una pregunta provocativa, porque las élites están en crisis, sabemos cuáles son, una de las características que tuvo el proceso de reforma universitaria del 67 y 68 fue un cuestionamiento de las élites académicas. Usted de alguna manera está ligado a la élite académica porque ambos son doctores, pero ¿hay algún cuestionamiento a la élite académica hoy día en las universidades o eso no ocurre? Uf, es un tremendo tema, ¿no? Porque uno podría decir varias cosas respecto de eso. Primero que efectivamente parece que la universidad neoliberal, más que el problema de la élite académica que es como un derivado, por decirlo así, de la crisis que también se está viviendo, tiene el gran problema de que no logró democratizarse hasta el gobierno pasado. Recién en el gobierno pasado se instaló, se logró transformarse, se logró derogar lo que era el decreto ley que había hecho la dictadura y que dejó establecido y amarrado un modelo institucional tremendamente jerárquico en todo lo que son las direcciones individuales de las universidades, es decir, rectores, directores de departamento, decanos, etc. Entonces eso en sí mismo fue configurando un tipo de universidad donde es que las tomas de decisiones estaban marcadas por un modelo más dictatorial, más que democrático, de gestión y de gobernanza de la universidad. Entonces ahí hay un primer aspecto que no es directamente ligado a la formación de la élite, sino que es previo, está en la institucionalidad. Pero sí hay otro elemento que es posterior, que es que producto de la forma de funcionamiento de la universidad, hoy día en la mañana incluso leí un artículo de Carlos Gosa con otras personas más, en la cual él reconoce que hay un modelo de funcionamiento de la universidad actual que está marcado por las lógicas de mercado, donde los académicos funcionan más como emprendedores de un modelo de investigación, de publicaciones, etc., donde la universidad además el financiamiento es sobre la base de la demanda en que prestan los estudiantes, donde es que los criterios de rentabilidad y de ranking de la universidad están marcados por sistemas estandarizados, estandarizados, construidos por modelos internacionales, etc. Entonces lo que vemos es una reformulación del tipo de élite que se ha ido creando en la universidad que más bien está dirigido por un modelo neoliberal con características internacionales y fundamentalmente instalado a partir de la estandarización. Algo ha salido en los últimos días, efectivamente las asociaciones de académicos, instituciones, personas incluso, cuestionamientos desde una serie de cartas firmadas por académicos que han dicho que si mientras no se desmonte eso no podremos tampoco cuestionar el modelo que tenemos hoy día de elitización de la universidad y que también rompe mucho una separación, un quiebre que hay, por ejemplo, respecto a las formas de elección de las autoridades. Nosotros acá andan ahora una serie de filósofos argentinos, brasileños, etc., porque se iba a hacer el encuentro latinoamericano de filosofía y educación y como no se hizo, ellas y ellos decidieron venir igual a apoyar el proceso chileno, a dar su solidaridad. Y justamente el secretario de la Universidad General Sarmiento, perdón, Sarmiento de Buenos Aires, me contaba de que ellos tienen un sistema de participación, de elección de las autoridades universitarias donde todos los integrantes de ellas, es decir, estudiantes, profesores, funcionarios, etc., son equivalentes a un voto. O sea, no es... ¿A todo un voto? Donde es que incorporaron al Consejo Superior de la Universidad la participación de 30 comunidades que son cercanas a la universidad, comunidades de vecinos, comunidades culturales, etc., con lo cual logran saltarse un poco la tendencia inherente a todos los grupos cerrados, como son las universidades, que configuran un sistema muy, muy cerrado a su comunidad, de incorporar y airear, en el fondo, lo que son las discusiones, lo que son las miradas, lo que son las investigaciones con rentabilidad social, que tengan significado para las comunidades que están situadas. Entonces, yo creo que hay varios factores que uno analiza cuando es que piensa en la élite universitaria. Creo que, en todo caso, es una de las más permeables justamente porque, a pesar de todo, existen algunas posibilidades de que gente que no es de la élite tradicional pueda ingresar a ser parte de las comunidades académicas. ¿Y cómo no es esto? Ha sido un desafío para las universidades chilenas el movimiento social, sin duda, porque se da una situación paradójica. Por un lado, hay una serie de estudios alojados en las facultades de Humanidades y de Ciencias Sociales y Periodismo que daban cuenta de esta crisis social que se venía incubando. O sea, uno podría realmente recopilar muchos libros, estudios, investigaciones, también los del PNUD, pero de alguna forma no habían impactado a la política, no habían logrado generar un proceso de transformación gradual que no fuera disruptivo como el que estamos presenciando. Y por otro lado, este movimiento ha sido difícil desde las universidades responder de manera rápida, lo he visto yo. Ha sido interesante ver cómo los estudiantes, bueno, los estudiantes son los que partieron esta movilización junto con los secundarios, han sido líderes en esto, pero a lo interior de las universidades lo que yo he visto es que más bien están paralizadas, o sea, los estudiantes están en toma, porque están en la calle, o sea, y de alguna forma el ámbito académico ha intentado incorporarse a la reflexión tratando de generar espacios de seminarios, capildos internos, etcétera, desde los cuales traducir este conocimiento que ya estaba para poder socializarlo, porque había un modelo como dice él, muy instalado de producción académica orientado a la publicación en revistas especializadas en inglés, internacionales, que finalmente tu artículo le leían cuatro personas que eran las mismas que trabajaban en tu campo, revistas para las cuales hay que pagar para poder leer los artículos. Entonces, el impacto, la incidencia que tenía esta investigación era por un lado muy escasa y por otro lado había una vinculación con la política a través de las asesorías que es algo que se dio durante los 90 y en adelante, pero había muy poca incidencia hacia la sociedad en general y yo creo que ese es el desafío y eso es lo que de alguna manera en los espacios en que yo estoy se ha tratado de hacer. Ver cómo se pueden apoyar por ejemplo las dinámicas de capildo, cómo se puede traducir este conocimiento en la generación de leyes o del trabajo que hay que hacer para la nueva constitución. O sea, todo el mundo dice que cambia la constitución pero ¿qué significa? O sea, ¿cuáles son las trabas que esta constitución ha hecho para que no se pueda democratizar más el país? Entonces, el código de agua, no sé, en estudio urbano hay todo un tema con el mercado del suelo, el derecho a la propiedad privada por sobre otros derechos, en ámbitos políticos también. Entonces, yo he visto que ha habido un esfuerzo para poder vincularse con esa discusión más política, más del movimiento social, lo cual es un desafío porque eso finalmente CONICIR no lo va a transformar en un indicador de evaluación positiva y cuando la próxima vez que tengamos que postular a un FONDECIR no vamos a obtener ningún lugar donde poner participe de Nocho Cabildo, generé tres no sé qué artículos para la prensa. Entonces, hay un desafío enorme ahí. Como este programa se llama Que Pases Olvidos, yo quiero decir que cuando entré a la universidad por primera vez que fue en el año 72 que era ahí estaba de decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile Armando Cacígole que es un filósofo, digamos. Pero ahí había un sistema de creación de un consejo normativo de la Facultad de Filosofía y Letras en este caso que estaba integrado por académicos, estaba integrado por estudiantes y estaba integrado también por los trabajadores digamos de la universidad. No, como tú dices, una persona o un voto sino que había una proporción pero había de alguna manera un consejo y en una época en que además la autonomía universitaria era súper sagrada era casi como un principio así como de identidad republicana jamás hubiese entrado a un recinto universitario hubiese entrado a las fuerzas policiales había una barrera ahí y ni siquiera se necesitaba en reja era una barrera casi cultural de que no podían entrar y hago esta reflexión porque pensando en la nueva constitución lo que quiero preguntarte a ti Mario es ¿qué crees tú? Yo aporto y es de ya el tema de la autonomía universitaria ¿qué crees tú que tendría que estar en la nueva constitución respecto de las universidades? Es una temática bien compleja porque por supuesto son muchos los aspectos en los cuales uno puede poner énfasis por una parte el tema de la gestión por ejemplo a mí una de las cosas que a propósito del tema de la triestamentalidad nosotros en Chile no tenemos por ejemplo considerado a los ex estudiantes a los egresados en la Argentina en la elección de rector participa en los ex estudiantes participan los egresados y tienen una asociación de egresados en la Universidad de Buenos Aires por ejemplo nosotros hoy día todavía tenemos las universidades no se les pide una rentabilidad social fuerte o sea muchas veces ocurre y esto lo veo yo en esta misma universidad que es una universidad que se encuentra en lo que antiguamente se conocía como Chuchunco City no lo que es estación central una universidad que muchas veces aparece como impermeable incluso los estudiantes y algunos académicos hemos dicho que no nos gusta esto de lo que son las barreras de entrada a la universidad por ejemplo con sistema estadio porque en el fondo genera un grado de impermeabilidad es bastante violento para alguien que viene pasando por frente decir bueno y esto que es un espacio que debiera ser público que debiera estar abierto que debiera permitir que la gente participe dentro de ella la verdad es que me está diciendo en el fondo que solamente aquellos que son parte de la comunidad pueden hacerlo otras cuestiones que tienen que ver también con hacia dónde vamos a proyectar el proyecto país de universidad porque hoy día nosotros vemos que las universidades a pesar de que se ha creado esta institución que es el CUET que se crea justamente hace un par de años atrás tampoco tiene tantos años todavía no logra articular modelos de coordinación por ejemplo en investigación en lo que son sistemas de intercambio académico es muy difícil por ejemplo la relación de intercambio académico de un profesor que quiera ir a trabajar a otra universidad estatal tiene que ser contratado extra no puede ser descontado de sus horas Isabel Cacicoli justamente la hija de Armando le contaba por ejemplo que en algún momento su papá y ella les había tocado cuando la universidad de Chile tenía sus sedes regionales que son hoy día las universidades regionales el hecho de estar viajando a esas regiones y el poder como se llama participar de otros lugares académicos porque había un proceso de movilidad entre las universidades de la universidad técnica y la universidad de Chile al interior de sus sedes hoy día eso está tremendamente fragmentado y eso también manifiesta o expresa por qué las universidades de Chile o la universidad de Santiago por ejemplo están en mejores condiciones en los rankings internacionales y nacionales respecto de sus universidades históricas que eran su hija de las que nacieron o emergieron ellas es muy bonito por ejemplo ir a la ciudad de Puerto Williams en la isla Navarino y encontrarse que hay un monumento del año 71 una estatua hecha a Gabriela Mistral por parte de los estudiantes que se encontraban haciendo su trabajo voluntario en ese verano y descubrir justamente que había una vinculación que tenía la comunidad universitaria con el terreno más austral donde había un habitante chileno bueno eso yo creo que es fundamental que las universidades lo recuperemos que lo volvamos a tener una significatividad al interior de las comunidades en que nos encontramos Carolina lo mismo nueva constitución y universidad o sea ¿qué es lo que tendría que decir la nueva constitución sobre la universidad? mira yo no soy experta en constitución y lo que lo que puedo decir es que en ese ámbito yo creo que se ha avanzado bastante gracias al movimiento estudiantil que partió en el 2006 con el cual se derogó la ley orgánica constitucional porque hay que entender que está la constitución pero están todas estas leyes orgánicas que son esta fórmula que encontró Jaime Guzmán para darle un nivel constitucional a cosas que son muy específicas entonces tenemos no sé cuántas más de 10 leyes orgánicas de elecciones municipalidades educación etcétera que operan como si fueran parte de la constitución pero no lo son entonces habría que ver que también tendremos que incorporar la idea de las leyes orgánicas entonces la ley orgánica de educación ya fue reformada gracias a ese proceso y hoy día tenemos una ley general de educación y se avanzó después con el 2011 con tratar de establecer modalidades para acabar con el lucro falso con un lucro encubierto porque en la constitución dice que las universidades no pueden tener fines de lucro pero finalmente se encontró esta fórmula con esta sociedad inmobiliaria a través de las cuales finalmente el grupo controlador lucraba porque se arrendaba a sí mismo la C a un precio elevado entonces eso se ha ido digamos generando una nueva institucionalidad legal para poder ponerle freno a eso hoy día se está poniendo fin al CAE entonces yo creo que en términos de universidades como que yo creo que según los ámbitos tengo la sensación en los cuales ya se ha ido avanzando se ha ido avanzando habría que probablemente hacer más por generar universidades más democráticas como dice él quizás está el modelo argentino de universidades de masa pero las universidades se han ido también incorporando esa idea por ejemplo la universidad de Chile ha ido ampliando enormemente su matrícula cuando yo estudié de sociología éramos 25 ahora creo que son como 80 100 alumnos se ha ido generando este modelo de una democracia de una universidad pensada para masas y no para élites lo que dice Mario muy importante se llama hoy día vinculación con el medio ese es el concepto que realmente te habla mucho de la visión y del enfoque o sea no es una relación orgánica con el no se debería llamar medio se debería llamar comunidad organizaciones sociedad tener un hombre que representara más esa otra aspiración además tienes que acreditarte en vinculación con el medio claro en la constitución uno no puede hilar tan fino pero de alguna forma debiese haber una orientación hacia el derecho a la educación consagrado absolutamente y hay la gratidad así que la universidad tiene que ser gratuita claro pero ya apuntamos a eso esas reformas ya se han ido avanzando y entonces creo que en el ámbito universitario ya gracias a los estudiantes se ha avanzado más que en otros ámbitos de reforma constitucional puedo hacer un comentario de todas maneras que de todos modos todavía en la constitución el sujeto de derecho en la educación el que tiene la capacidad de decisión es el padre son los padres eso no deja de ser muy relevante porque en ningún momento aparecen los estudiantes como sujetos de derecho primero y segundo que el derecho a propiedad en la educación el derecho a la libertad educativa está por sobre el derecho a la educación de los estudiantes entonces también es muy relevante el cómo nosotros nos vinculamos con eso porque mientras nosotros no logremos poner al sujeto de derecho que debiera ser la y el estudiante con garantías constitucionales con protecciones con el hecho de un sistema basal de gratuidad donde es que la universidad sea la gratuita y no que el estudiante trae un voucher que lo permite ingresar gratuitamente es muy difícil que nosotros podamos avanzar mucho más fuertemente hacia una universidad que rompa con los esquemas de casta con los cuales se configura la universidad de Chile la universidad de Santiago son universidades que han hecho fuerza justamente con eso el propedéutico en el caso de acá lo que son los procesos de acompañamiento a los estudiantes cuando que ingresan son muy positivos en la universidad de Chile por ejemplo cuando se discute en algún momento el sistema de cupos especiales para los estudiantes que no alcanzaron los puntajes en la PSU pero que son meritorios en sus escuelas hay reacciones incluso de estudiantes contra esa fórmula porque señalan de que ellos consideran que debiera ser igualdad de condiciones o sea entonces hay una discusión también que no solamente queda en la constitución sino que también tiene que ver con un elemento cultural y eso yo creo que es muy relevante Bueno, Mario hace un rato atrás mencionaba un monumento que había en el sur austral de Chile que recordaba los trabajos voluntarios que se hicieron ahí acá a la salida del estudio está un monumento que recuerda a Víctor Jara en la segunda parte de este programa vamos a hablar de monumentar y de desmonumentar y cuando corresponde el primer verbo y cuando corresponde el segundo hasta más ratito ¡Gracias!